¿Qué es la pérdida de las pérdidas? ¿Qué es la pérdida de las pérdidas? Nosotros llevamos una pérdida ahorita en los primeros cinco meses, ahorita a mayo, aproximadamente de unos cuatro millones de lempiras. Solo la empresa nuestra. ¿Usted cuenta desde enero? Sí, cuenta desde enero. ¿Desde esta pandemia? Desde que el COVID apareció, acuerden que el COVID apareció en diciembre, a finales de noviembre, por eso se llama COVID-19. Lo que pasa es que la OMS no quiso lanzar la noticia, ustedes ya saben por qué, sino que fue hasta enero. Nosotros en enero hicimos el último viaje grupal de un grupo de oficiales de policía a nivel de coroneles retirados, comisionados retirados, que tienen compañías de seguridad que fueron a Israel a un curso que ellos necesitaban y se fueron a cuenta y riesgo de ellos. Porque nosotros les dijimos no viajen porque es peligroso, no, nosotros somos combatientes, dijeron y nosotros vamos a ir y fueron, vinieron y todo pasó. Después de ahí nosotros no hemos vendido un solo pasaje ni siquiera a Ciguatepec. Cerramos la oficina totalmente, postergamos todos los viajes que nos han pagado de las escuelas, tenemos muchos viajes de escuelas, de empresas, de aseguradoras, de cooperativas. Teníamos la Copa América, teníamos Japón 2020, los Juegos Olímpicos, teníamos la Eurocopa y muchas familias que van en diciembre y que son clientes nuestros que van a Roma y que van a todos lados. Así que la pérdida de nosotros es grande, es dinero que está ahí todavía flotando porque las empresas, como las agencias, como las hoteles y las aerolíneas no devuelven dinero. Lo que van es una nota de crédito, ojo, como último protocolo, como último paso de protocolo, no devuelven dinero, sino que notas de crédito para viajar posteriormente. Y la pérdida en Honduras es multimillonaria y en el planeta no digamos. Vamos, Roma vive del turismo, España vive del turismo, París vive del turismo, Inglaterra vive del turismo, Estados Unidos vive también mucho del turismo y de la industria armamentística y todo lo que quieras, pero el turismo. Solo a los parques de Walt Disney, diario entran a cada parque 60 mil personas, sáquele la pluma a usted a 135 dólares cada entrada, más la comida adentro, más el transporte. No, las pérdidas en turismo son grandísimas, son fatales, es decir, muchas empresas no van a reabrir. Yo pienso que nosotros vamos a estar reabriendo el turismo en enero del próximo año. Este año la pandemia va a andar ahí, va a crecer, Dios quiera que no, que la vacuna venga, pero si la vacuna viene, ¿a quién cree que van a vacunar primero, a los países ricos o a los pobres? ¿Pregunta? A los países, ¿a quién van a vacunar primero cuando la vacuna salga? Son 7.5, 7 mil millones de habitantes. ¿A quién van a vacunar primero, a los países ricos o a los países pobres? A los países ricos. ¿A quién van a curar primero cuando el medicamento llegue? Porque van a tener que hacer un medicamento. ¿A quién van a...? Porque en eso hay desigualdad, desgraciadamente. La humanidad es así. ¿Ves cómo discriminan a la gente que tiene COVID aquí? Alguien que tiene COVID aquí, nadie quiere entrar a una colonia. ¿Me explico? ¿Por qué no han funcionado algunos hospitales que quieren hacerlo en diferentes zonas? En Villanueva se estaban oponiendo a hacer ese hospital que estaban haciendo ahí, porque dicen que no pueden llevar contagiados. Entonces, es terrible. Lo de ayer, ¿no? Querían dejar entrar un barco con combustible a Roatán. Solo porque el dueño de la gasolinera de Roatán es el alcalde. Entonces, venía combustible barato y al venir barato, el alcalde perdía. Entonces, para que vea cómo somos de mezquinos los hondureños. Muchas gracias. Y qué gusto de volverle a darle una entrevista a Radio Globo, que hace años, desde que David me hizo una. Gracias. 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 Gracias.